hola amigos quería contarles que científicos del ecuador confirmaron que tras realizar estudios genéticos de una tortuga que habían encontrado en el año 2019 en la isla fernandina en el archipiélago de galápagos hallaron que corresponde a una variedad que se creía extinta desde hace un siglo se creía extinta desde hace más de 100 años hemos reconfirmado su existencia la tortuga de la especie que el onoidis fantasticus fue encontrada en galápagos escribió el ministro de ambiente gustavo marique para determinar la variedad un equipo de genetistas de la universidad de hiel comparó el adn de la tortuga hembra encontrada en 2019 con otro ejemplar macho que fue hallado en el año 1906 este espécimen que es una pieza de museo había sido recolectado durante una expedición de la academia de ciencias de california la que el onoidis fantasticus propia de la isla fernandina es una de las 15 especies de tortugas gigantes de las galápagos de las cuales hay varias especies extintas por ejemplo las tortugas de la isla santa fe y las tortugas de la especie abigdoni de isla pinta este descubrimiento sin dudas renueva nuestra esperanza de recuperar esta especie a fin de evitar un destino similar al del solitario george dijo danny rueda director del parque nacional galápagos el solitario george era de la especie que el onoidis abigdoni y murió en el año 2012 sin tener descendencia tras negarse a aparearse en cautiverio con hembras de una subespecie relacionada este animal se convirtió en un emblema de galápagos este archipiélago ubicado a mil kilómetros de la costa de ecuador y que toma el nombre de las gigantescas tortugas el gobierno anunció que guardaparques y científicos preparan para el segundo semestre de este año una expedición a la isla fernandina para buscar otros ejemplares fernandina con 638 kilómetros de superficie está totalmente deshabitada las tortugas gigantes llegaron hace 3 o 4 millones de años a la región volcánica de galápagos se cree que las corrientes marinas dispersaron a los ejemplares por las islas y de esta manera se crearon las distintas variedades con flora y fauna únicas en el mundo el archipiélago es considerado patrimonio natural de la humanidad y reserva de la biosfera y sirvió al naturalista inglés charles darwin para desarrollar su teoría sobre la evolución de las especies uno de los mayores misterios de galápagos ha sido esta tortuga gigante de la isla fernandina el redescubrimiento de esta especie perdida puede haber ocurrido justo a tiempo para salvarla ahora necesitamos con urgencia completar la búsqueda para encontrar más tortugas dijo un miembro de el equipo de conservación de galápagos las poblaciones de tortugas gigantes fueron devastadas en el siglo 19 debido a la explotación por balleneros y bucaneros y además esta especie pudo haber sido afectada por erupciones volcánicas a lo largo de los últimos siglos la población actual total de tortugas en galápagos se estima en unos 60.000 individuos y ya que estamos hablando de las tortugas de las galápagos quiero contarles que hace un tiempo a principio de años salió publicado un estudio que cuestiona que existan diferentes especies de tortugas sino que serían directamente variedades de una sola especie de tortuga en este estudio internacional que fue publicado en scientific reports en el que participó una investigadora de la universidad miguel hernández en españa indicó que solamente una especie de tortuga habita el archipiélago hoy en día mediante una secuenciación del genoma mitocondrial de distintos restos encontrados el equipo de investigadores determinó que las islas fueron colonizadas por tortugas gigantes hace más de dos millones de años pero que la diferenciación de sus caparazones es relativamente reciente el equipo liderado por investigadores de dresden en alemania secuenció casi por completo 10 genomas mitocondriales de una tortuga extinta a partir de restos encontrados en bahamas y los comparó consecuencias de otras especies de tortugas los resultados de la investigación demostraron que las tortugas de bahamas estaban estrechamente relacionadas con las tortugas gigantes de galápagos las tortugas gigantes que pueden pesar hasta 400 kilos y medir más de un metro de largo se restringen hoy en día a las islas galápagos en el este del pacífico y al atolón de aldabra en el océano índico estas tortugas son uno de los animales más icónicos que inspiraron a darwin en su teoría de la evolución según los investigadores en tiempos pasados las tortugas gigantes tenían una distribución muchísimo mayor hace 200 años todavía se podían encontrar en las islas mascareñas al este de madagascar y también hace pocos miles de años habitaban en las islas fichy en bahamas en cuba en madagascar en sicilia o en las canarias las tortugas gigantes se extinguieron casi en todas partes poquito tiempo después de la llegada de los humanos actualmente en estos lugares solamente se encuentran huesos y caparazones este equipo científico estudió varios huesos que tenían entre 700 y 2700 años que provenían de siete islas de las bahamas secuenciaron el genoma mitocondrial de 10 tortugas de 6 de estas islas y los resultados del análisis mostraron que las bahamas fueron colonizadas por las tortugas gigantes hace aproximadamente un millón y medio de años cada isla de las bahamas estuvo habitada por tortugas de diferente forma y aspecto sin embargo su genética se corresponde con una única especie que fue exterminada antes de la llegada de los primeros europeos y que está estrechamente relacionada con las tortugas de las galápagos a su vez los diferentes tipos de caparazones de las tortugas de galápagos evolucionaron muy recientemente las tortugas pueden haber llegado al archipiélago ecuatorial entre 3 o 2 millones de años atrás y los resultados de este estudio contradicen la opinión prevalente de que existen aproximadamente 15 especies de tortugas los investigadores apuntan a que en realidad todas las tortugas gigantes del archipiélago tienen que ser consideradas como una única especie bueno amigos espero que les haya gustado esta información lo primero y lo más importante es que se redescubre a la especie de tortuga gigante de las galápagos y por otro lado que una investigación está indicando que en realidad no se trata de especies diferentes como hasta ahora todos los científicos tenían un consenso al respecto sino que es una única especie con 15 variedades si les gustó la información los espero otro día cuídense mucho